Muévelo mi vida, muévelo mi amor, muévelo mi vida, muévelo mi amor Y de nuevo con mi carnal, Melvin Sevilla, El Terco, hasta Brooklyn Nueva York Muévelo mi vida, muévelo mi amor, muévelo mi vida, muévelo mi amor Muévelo mi vida, muévelo mi amor, muévelo mi vida, muévelo mi amor Y a toda la gente ya te está mirando, como vas bailando esta rica cumbia Y a toda la gente ya te está mirando, como vas bailando esta rica cumbia Y a toda la gente mira tu meneo, y a toda la gente mira tu cadera Y a toda la gente mira tu meneo, y a toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Y mi carnal, Arturo Ortiz, el príncipe, allá en Nueva York Los Juniors El invencible crucido, el que representa A las Estrellas del Éxito En Queens, Nueva York Muévelo, mi vida, muévelo, mi amor Mira, mi negrita, ya te está mirando Cómo estás bailando esta rica cumbia Mira, mi negrita, ya te está mirando Cómo estás bailando esta rica cumbia Y a toda la gente mira tu meneo Y a toda la gente mira tu cadera Muevelo, muévelo, muévelo Y para que la baile y la goce Marquitos, Bruno Y todas las estrellas del éxito Goza